Este domingo 28 de abril desde las 9 y media de la mañana llega desde Cartagena de Indias a la bella hija del sol el conferencista Alex Renal, experto en temas del diario a vivir y experiencias de vida. En este espacio el conferencista hablará de cómo dominar las malas inclinaciones. La entrada es totalmente libre para los barranqueños. Bueno, nosotros traemos un invitado desde la ciudad de Cartagena, el señor John Reynolds, y va a trabajar esta temática que tiene que ver con los defectos, las tendencias, que el carácter en las personas se evidencia en ciertos comportamientos y que muchas veces nosotros vemos personas que actúan de una manera muy equivocada, aunque tengan un gran grado de intelectualidad, aunque ocupen cargos públicos muy importantes, y de igual manera a nivel de hogar nosotros miramos que en los hijos, que en los cónyuges hay ciertos comportamientos que muchas veces pueden generar actos como el feminicidio. Esta iniciativa de diálogo se llevará a cabo en el barrio Buenos Aires, en la cintra municipal de Barranca Bermeja. Estas conferencias se realizan con el fin de integrar a la comunidad y lograr que tomen conciencia de lo que están haciendo en sus rutinas diarias. El grupo Rumbo a la Luz es un grupo de estudios fraternos, de estudios espíritas, que busca profundizar y ampliar los conocimientos que tienen que ver con la doctrina espírita cristiana. Sí, siempre en base a la lógica, a la razón y que tiene tres aspectos fundamentales que llevan principalmente al ser humano al cambio moral. Bueno, invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja a este domingo a las 9 y 30 de la mañana a la conferencia cómo dominar las malas inclinaciones. Esto lo vamos a desarrollar en la carrera 19, número 4733, barrio Buenos Aires, donde queda cintra municipal. La entrada es gratuita y pueden asistir con toda su familia. Allí los esperamos. Esta iniciativa es liderada por la Asociación Rumbo a la Luz e invita a los barranqueños para que asistan a la conferencia gratuita este domingo 28 de abril desde las 9 y media a.m. Gracias.